Vamos a ver lo último que nos falta ya para poder pintar nuestros sprites en memoria de vídeo y para dominar por completo la memoria de vídeo de Amstrad CPC. Hasta ahora sabemos cómo podemos elegir qué colores queremos asignar a cada píxel gracias a que ya conocemos el formato de píxeles de modo 1. Pero lo que necesitamos saber ahora es dónde está cada píxel en la memoria de vídeo. Sabemos que la memoria de vídeo son 16.000 bytes, tenemos 320 x 200 píxeles y tenemos que saber cada uno de ellos dónde está para poder seleccionarlos individualmente. Así que vamos a ver la distribución de la memoria de vídeo. La memoria de vídeo de Amstrad CPC está distribuida en una cosa que se llaman caracteres. Antiguamente los ordenadores trataban de emular un terminal y para eso utilizaban lo que se llaman caracteres, que son cada uno de estos dibujitos pequeñitos que servían para poner fundamentalmente texto, letras, una a continuación de la otra. Y como eso era muy común, las memorias de vídeo se distribuían pensando en que iban a ser tratadas como si fueran caracteres. De hecho, Amstrad CPC en modo 1 tiene 25 caracteres de altura por 40 de ancho. Y eso forma luego los 320 x 200 píxeles de que disponemos porque cada uno de los caracteres, si lo ampliamos, veremos que tiene 8 x 8 píxeles. Y en particular lo más importante de esto son los 8 píxeles de altura que tiene porque son 8 filas de píxeles y ya sabemos que agrupamos los píxeles de 4 en 4 en cada byte que ponemos en memoria. Es decir, cuando escribimos un byte en memoria, escribimos 4 de estos píxeles y eso significa que con 2 bytes hacemos una fila de las de un carácter. Bien, vamos a quedarnos con esa idea porque ahora lo que nos interesa saber es, bien, esto es cómo está pensada, pero ¿cómo está distribuida exactamente? ¿Dónde está cada uno de esos caracteres o cómo se ponen en memoria? Vamos a verlo. Tenemos que tener en cuenta que la memoria no tiene dos dimensiones, sino que es lineal. La memoria empieza en 0 y termina en ffff y es siempre 0, 1, 2, 3, una a continuación de la otra. Con lo cual la pantalla que tiene dos dimensiones tenemos que convertirla en una sola dimensión. Y esto es lo que veis aquí. Esto sería como si fuera una ristra muy larga, ¿vale? En pantalla no cabe y por eso la he partido. Pero todos los caracteres de la pantalla, empezando de la esquina superior izquierda y terminando en la esquina inferior derecha, unos a continuación de los otros. Es decir, este de aquí continúa y sigue por aquí y cuando terminamos por aquí, continuamos por aquí, como si fuera una ristra. Así es como se almacena en memoria de vídeo, unos a continuación de los otros. Pero ojo, hemos de recordar que cada carácter está compuesto por 8 filas de píxeles. Bien, vamos a verlo con detenimiento. Esto de aquí sería la primera fila de pantalla. A continuación iría la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta. Bien, así van todas. Pero si cogemos una en particular, y nos acordamos de lo que acabamos de decir, que está formada por 8 filas de píxeles. Entonces, ¿cómo se ordenan en memoria esas filas de píxeles? Primero se pone en memoria la primera fila de píxeles, pero la primera de todas las líneas de pantalla. Eso quiere decir que cogemos el primer píxel, el segundo píxel, el tercer píxel, todos de la primera fila, de esta primera fila que tenéis marcada aquí. Todos los primeros píxeles. Y cuando hemos terminado con la primera fila de pantalla, empezamos con la primera fila de la siguiente línea de caracteres, que es la que va a continuación. Y a continuación la primera fila, y a continuación la primera fila. Todo el rato la primera fila hasta que llegamos al último carácter. Y así hemos guardado en memoria desde C000 hasta C7FF, concretamente, que es lo que ocupa. Aquí estaría C000 y aquí C7FF, que es lo que ocupa la primera fila de todas las líneas de caracteres de pantalla. Cuando llegamos ahí, empezamos con el primero de la segunda fila de píxeles de pantalla, aquí, que estaría ubicado en C800. ¿Por qué C800? Porque todas las filas de píxeles de pantalla ocupan 2K, que en decimal son 2048 bytes, o lo que es lo mismo, 800 en hexadecimal. Y por eso es C800 donde empieza la segunda fila. Entonces, la segunda fila haríamos lo mismo, rellenaríamos toda la segunda fila, a continuación la segunda fila de aquí, la segunda fila, y así lo iríamos haciendo con la tercera, con la cuarta, hasta que rellenáramos las 8 filas de pantalla. Y así es como se vería en memoria de vídeo las 8 filas. Este pequeño vídeo es un programita, que lo que hace es ir rellenando la memoria de vídeo, poniendo 4 píxeles rojos en cada byte, empezando en C000 y continuando C0001, C0002, C0003, hasta FFFF. De uno en uno, poniendo 4 píxeles rojos todo el rato. Y así vamos a ir viendo cómo la pantalla se rellena de píxeles rojos y entenderemos este orden que acabamos de explicar. Si le doy a reproducir, veréis que se va llenando, y como os decía, primera fila de caracteres, que es esta de aquí, y empezamos con la primera fila de píxeles de la primera fila de caracteres. Y cuando termina la primera fila de píxeles, empezamos con la primera fila de píxeles, pero de la segunda fila de caracteres. Y otra vez cuando termina la segunda, empezamos la tercera, pero siempre la primera fila, que como veis, continúa hasta que terminamos con la primera fila de todas las filas de caracteres de pantalla. Y entonces es cuando empieza la segunda fila de píxeles, lo que habíamos dicho que está en C800. De modo que, si vamos pintando píxeles, cuando llegamos aquí, empezamos a pintar aquí, luego aquí, luego aquí, conforme nos salimos de pantalla. Bien, esto continúa así, y pinta todas las filas de píxeles una a una. Así es como está distribuida la memoria de vídeo, pero ahora lo tenemos que visualizar en números, porque tenemos que saber ubicarlos. Vamos a verlo. Bien, con un pequeño ejemplo, si yo pinto esto al principio de la memoria de vídeo, aquí veis que tengo unos cuantos caracteres, y esto sería la primera fila de caracteres, la segunda, la tercera y la cuarta. Esto de aquí es la primera fila de píxeles, la segunda, la tercera, la cuarta. Bien, ¿esto qué aspecto tiene en memoria de vídeo? Si yo reordeno mi memoria de vídeo, aquí tengo C00, que es donde empieza la memoria, y ahí es donde tengo estos dos bytes, que son los primeros ocho píxeles de la pantalla. Si veis, 1, 0, si lo recordáis, eso es 0, 0, 0, 1, y 8, 0, es 1, 0, 0, 0, y seguidos ambos de cuatro ceros. Eso es 0, 0, 0, 1, primer píxel, 8, 0, 0, 0. ¿Lo veis? Aquí tenemos los dos primeros píxeles de la A pintados en el centro de esa fila de ocho píxeles. Con lo cual, todo esto es la codificación de la primera fila. Pero, para encontrar la codificación de la segunda fila de píxeles, nos tenemos que venir aquí, a C800, que es exactamente lo que estábamos diciendo. Primero, todas las primeras filas, y cuando terminan, empezamos con la segunda fila. Ahí veis, 3, 0, C0, esto es el 3, ¿vale? Y esto es el C0. Los dos llevan, o sea, todos veréis que llevan un 0 a continuación, porque no hay color rojo ni color cian, y como el nivel del color amarillo, como habíamos visto antes, es el izquierdo, todos los números están en el nivel izquierdo. Bien, así es como tenemos que todos estos números son los que representan la letra A, y están en C0, C800, D0, D800, E0, E800, F0, F800. Ahí es donde están todos los bytes que corresponden a esta letra A. Porque tenemos que ir saltando, como veis, de 800 en 800, cada vez que queremos avanzar una fila de píxeles, y cuando llegamos al final de las 7 filas de píxeles que corresponden a la línea de carácter, para saltar a la siguiente línea de caracteres, tenemos que saltar 50, ¿vale? Por eso veis que la distancia de aquí a aquí es 50, de aquí a aquí es 50, de aquí a aquí es 50, y dentro de las 8 filas de píxeles siempre están a 800 de distancia. Así es como podemos calcular cuál es una posición a partir de la otra. Si estamos pintando un píxel y queremos pintar el de abajo, hay que sumar 800, siempre y cuando estemos dentro de la misma fila de caracteres, o 50 si tenemos que saltar, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿vale? Habría que sumar 50 desde aquí. Es bastante complejo, hay que ir haciéndose a la idea de cómo funciona, y por eso lo que tenemos, por ejemplo, es una elaboración de un mapa de memoria que nos permite ubicar fácilmente las posiciones en memoria. ¿Cómo ubicamos las posiciones en memoria y cómo se lee este mapa? Sencillo. Estas son las posiciones del primer byte, el más a la izquierda de pantalla, de cada una de las filas de toda la pantalla. Como ya sabemos que una fila tiene 80 bytes, 50 en hexadecimal, si cogemos el primer byte, los 50 bytes de la fila son todos consecutivos. Imaginemos que quiero pintar en la fila 83, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Me vengo a esta columna de aquí, ¿vale? Y busco, y aquí encuentro 88 y 80. Bueno, como yo quiero la 83, la 80 es esta de aquí, C320 es donde empieza la fila 80 de pantalla. La 83 sería 81, 82, 83, que aquí tenéis el 3. Con lo cual, esta sería la dirección de memoria donde empieza la fila 83 de píxeles de pantalla, DB20. Si quiero pintarlo, además, en la posición 5 a la derecha, pues le sumaría 5 y ya está. Con eso podría pintar en esa posición de memoria. Si quisiera pintar en la fila 129, pues vendría aquí, 128 más 1, 129, CD, 000. Así es como localizo cualquier fila de píxeles de pantalla. Bien, hay otra forma de ver esto, que es viéndolo en caracteres. Veis que aquí están las filas distribuidas de 8 en 8, que es justo el tamaño de un carácter, y por eso la suma da 50. Y por eso aquí lo tenéis exactamente igual, fila 1 de caracteres, fila 2, fila 3, hasta las 25 filas de caracteres. Es exactamente el mismo mapa, cambiando píxeles por caracteres. Bien, esto último que veis aquí, lo voy a comentar, pero no le vamos a prestar demasiada atención, es que la memoria de vídeo, en realidad, ocupa 384 bytes más de lo que necesita para pintar. Sabemos que son 16.000 bytes. Pues hay 384 más, a los que se les llama en inglés Spare, que es una zona en la que podemos rellenar con datos, pero que no se ven en pantalla. De esto no nos vamos a preocupar ahora, solamente en el mapa parece que está ahí. Nos preocuparemos mucho más adelante cuando hablemos de mover la pantalla. Y bien, con esto ya tenemos cómo funciona la memoria de vídeo. En cualquier momento que queráis distribuir vuestros píxeles por pantalla, cogéis el mapa, que lo tenéis aquí a mano en este vídeo y lo utilizáis para localizar las zonas donde queréis pintar. Espero que os sea muy útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.